Estas son las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, conocidas como las Barça News. Y esto, amigos, empieza ya. Vamos a analizar lo que ha pasado después de esa victoria del equipo culé contra el Slavia de Praga. Pues lo dicho, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a estas Barça News, las de toda la vida. Yo no quiero que me las cambien. El Barça ha sido hoy superior al Slavia de Praga, por lo menos en cuanto al resultado. Ha hecho un partido un poco sosete, un poco extraño contra el equipo checo, pero finalmente el equipo de Valverde que suma 3 puntos y se mantiene como primero dentro de su grupo. Ganó el Inter de Milán al Borussia Dortmund, por cierto, entonces el Barça se mantiene como líder en solitario con 7 puntos. Borussia Dortmund al Inter se mantiene en segundos con 4 puntos cada uno de los equipos. Pero bueno, que hay mucho que comentar después del partido del Barça, un partido que acaba del Barça bastante mosqueado. Ahora lo comentamos, pero antes de comenzar te recuerdo que para empezar esta noticia del Barça, a la mejor manera lo que puedes hacer es suscribirte al canal, si es que aún no lo has hecho, lo puedes hacer abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y la verdad que es que el Barça hoy la cosa no le fue bien, contra el Slavia de Praga lo pasó mal, por lo menos en la segunda parte acabó pidiendo la obra, los errores defensivos también condenaron al equipo culé. Y quién sabe si por eso, porque realmente están un poco cansados acerca de estos pequeños bajones que mete el equipo, el equipo culé no paró con las radios que estaban en el estadio. Es decir, en un estadio de fútbol, después de un partido, están los medios oficiales, los medios que tienen los derechos, por así decirlo. Por ejemplo, en España Movistar Plus tiene los derechos de la Champions, pues los jugadores se paran con ellos para conceder entrevistas. Y luego están los medios que no tienen derechos, pero que sí están cubriendo este partido, como son por ejemplo las radios, las televisiones que no tienen derechos. En definitiva, otros medios que sí están en la zona mixta. Pues bien, los periodistas allí presentes han acabado bastante indignados, porque ningún futbolista del Barça ha parado en la zona mixta para hablar con los periodistas que no tienen derecho a su medio de comunicación. O sea, que se han parado con las teles que poseen los derechos de la Champions, que han retransmitido el partido, pero no con el resto de periodistas. Parece ser que los futbolistas acabaron moscados el partido, algunos incluso no pasaron por esa zona mixta, y eso que es obligación en definitiva, según comentan los periodistas, allí desplazados. Ha sido bastante vergonzoso el fin del partido del Barcelona sin hablar con ellos, porque parece que el ambiente estaba un poco caldeado. Ernesto ha hablado públicamente en rueda de prensa, eso sí, y dijo que el Barça es un equipo que realmente ha tenido que sufrir en el día de hoy, que le ha faltado tranquilidad, pero que muchas veces hay que bajar al barro y saber sufrir para ganar los partidos. Cosa que sí, que yo entiendo, pero la cosa está que cuando sufres en prácticamente muchos partidos, en casi todos, pues al final es que hay un problema. Como ha comentado, por ejemplo, Sergio Busquets, que dice que han sufrido quizá demasiado, que realmente no hace falta sufrir tanto, pero que bueno, que finalmente el Barça no fue capaz de jugar de otra manera. Comenta de Arias, por cierto, que Busquets cuando se marchó del partido se tocaba el gemelo como con molestias, pero bueno, yo creo que más que nada son calambres y poco más. Además, también por si acaso estaba la cosa poco calentita en el Barça, ha llegado Arturo Vidal, y ha comentado públicamente que se siente triste después de no ser titular, que él pues esperaba ganarse en el terreno de juego la titularidad, y finalmente Valverde no se le ha dado y por lo tanto se siente triste después de ya no contar tanto para el técnico extremeño. Por cierto, apenas está contando también a Ansu Fati, futbolista que si jugaba hoy podía marcar gol, convertirse en el futbolista más joven de la historia de la Champions en hacer gol, pero finalmente siguió sin jugar, ya son tres partidos consecutivos, que Ansu Fati ve del Barça desde el banquillo. Artur Melo fue protagonista el primer tanto porque le dio una asistencia a Leo Messi, y algunos periodistas no se acordaron de Artur a comentarlo en redes sociales, hablaban de Messi y demás, y la madre de Artur pues protagonizó una serie de tuits, pues un poco defendiendo a su hijo, que fueron bastante llamativos, hablando un poco de ese medio campo, aunque ni Artur ni De Jong hicieron un gran partido, hicieron un partido correcto, no se hicieron con el dominio, y sin duda alguna no fueron para nada los futbolistas más destacados del Barça en el día de hoy. Pero bueno, que le quiten lo bailado al propio Artur Melo con esa asistencia, para que Leo Messi marcara su tanto, que implica que se convierte en el futbolista en el único que ha marcado en 15 temporadas consecutivas de la Champions League. Ningún jugador ha marcado tantos goles consecutivos en Champions, sin duda alguna Messi hizo un gran partido y marcó ese tanto, para mí fue el mejor del Barça en el día de hoy. Y más cositas, más allá de ese tanto de Leo Messi, que por cierto el técnico de la Slavia de Praga ha dicho que Messi parece rápido por televisión, pero que en directo les ha impresionado mucho. Y comentar que Luis Suárez ha marcado su golito, ha marcado un tanto, que finalmente no subió al marcador, lo contó el árbitro como de la Slavia de Praga en propia puerta, así que se mantiene esa racha de Luis Suárez, que yo estoy deseando que se la quise de una vez, para dejar pues un poco de comentarlo partido tras partido. También me gustaría que Griezmann pues encajar en el Barça un poco mejor, porque realmente en cada partido parece que da pasos en falso. Contra el Eibar aquí mismo dije que estaba ya más o menos adaptado al Barça, y se vio como de momento no, apenas apareció en el ataque del Barça. Fue salir Oswald Dembélé y revolucionó el partido. Menos mal que el Barça pues ha tenido la suerte de que el Clásico no ha cambiado de fecha, porque creo que Dembélé es un futbolista más importante de lo que nos creemos, y también de lo que se cree el FC Barcelona para su planteamiento, y sobre todo para buscar esa reacción en la segunda parte. Aunque para mí el futbolista más importante del Barça, después de Leo Messi, yo creo que ahora mismo es Marc-André Ter Stegen, es decir, que el mediocampo domina, que tiene buenos jugadores del Barça, pero Ter Stegen ha acabado bastante mosqueado el partido. Ya lleva dos goles encajados en esta Champions y muchísimas paradas de gran nivel durante los diferentes partidos y contra el Slavia no fue excepción. Volvió a hacer un gran partido el propio Marc-André Ter Stegen, y luego en Movistar Plus, televisión con derechos en España, del partido, es decir, con esta televisión sí que se pararon a hablar, pues ha hablado Marc-André Ter Stegen y ha reconocido en Movistar Plus que de momento la cosa no va como esperaban, y que va a hablar internamente con sus compañeros en el Barça, porque no le ha gustado el nivel que han ofrecido en el día de hoy. Esto ha comentado Ter Stegen. No hemos jugado al nivel que queríamos estar, y bueno, menos mal que hemos sacado los tres puntos, que es, por supuesto, siempre lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar de algunas cosas. Es una cosa que tenemos que hacer entre nosotros, esto es lo más importante, no lo voy a decir aquí, sino hay que hacer algunas cosas, esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar, y en este caso tenemos algunas cuantas cosas. Bueno, por eso digo que esto es más interno, no quiero hacerlo aquí, esto no soy yo, a mí me gustaría hablar primero con los que han estado en el campo. Pues Mosquera Ter Stegen, no sé a quién se quiere referir, yo creo que Mosquera se ha estado bien, Piqué tampoco ha estado bien, quizá el Inglés sí, el Inglés ha aportado un poquito esa, pues no sé si llamarlo carácter e intensidad de este FC Barcelona en defensa, lo hemos visto, lo he hecho bien, y luego por los laterales también ha subido bastante entre los laterales del Davia de Praga, pero dicho lo cual, bastante hemos quedado el propio Ter Stegen con su plantilla después del partido que hemos visto en el día de hoy. Aún así, como he dicho, el Barça se marcha como líder, que es lo importante de este partido en Praga, aunque con la sensación de que quizá el equipo culé lo pasó un poquito mal en este encuentro, más de lo que debería, además tuvo ocasiones que finalmente no aprovecho para cerrar el partido, pero bueno, que esas cosas son las que pasan. Por su parte también hay que decir que según comenta Mundo Deportivo, dos apuntes respecto al mercado de fichajes del Barça, dice que quieren a Lautaro Martínez, pero Lautaro quiere subir al Inter de Milán su cláusula, se ha reunido ya incluso con su agente para subir esa cláusula a los 200 millones de euros. No sabemos si realmente se puede producir o no esa subida, pero comenta Mundo Deportivo que sí, y también comenta que Carles Aleña solamente se irá del Barça siempre y cuando le fichen por medio de un traspaso, que no se marcharía como ha seguido Carles Aleña del equipo culé. Así que llamativa esta información por parte de Mundo Deportivo, yo sinceramente creo que Aleña es muy difícil que tenga hueco en este Barça, y más visto lo visto, es un futbolista que se le valora, que es bueno, que a mí personalmente me gusta, es canterano tal cual, pero actualmente pues va a ser difícil, y más con la irrupción de Frenkie de Midea, Artur Calen ya consigue hacerse con un hueco dentro de este once del FC Barcelona, pero bueno, que veremos a ver, que nunca se sabe. Y bueno, más allá de la Champions hay que comentar también que el Barça juega Liga, y recordemos que este fin de semana no hay partido, para la gente que pregunta y demás, este fin de semana estaba programado el Clásico, para el sábado la una, hora española, finalmente se ha aplazado el partido, apuntároslo por ahí, partido aplazado, este fin de semana, Barça y Real Madrid, no os lo dan libre, así que veremos a ver de qué saco vídeo, supongo que habrá noticias y demás que comentar, y también hay jornada de otras cosas, pero al final Barça y Madrid, que yo creo que es lo que más se habla en este canal, al igual que bueno, un poco fútbol internacional más por encima, de cara a este fin de semana, pues no hay partido, así que veremos a ver qué va pasando, aún así el Barça juega el martes contra el Valladolid, partido entre semanas, así que por lo tanto tampoco el Barça se puede ir muy lejos, pero bueno, que lo dicho, que el clásico entre Barça y Real Madrid se juega finalmente el 18 de diciembre, el comité de competición lo ha comunicado en el día de hoy, 18 de diciembre, si tenéis agenda lo cogéis un boli y un papel, y os lo apuntáis para saber cuándo es ese clásico, lo que no sé deciros es actualmente a qué hora se juega, porque aún no hay horario, hombre, siendo un miércoles, que es este 18 de diciembre, pues no creo que se juegue por la mañana hora española, se jugará supongo por la tarde noche, porque será lo suyo, solo falta que pongan el partido a la una de la tarde, que no lo pueda ver prácticamente nadie, así que lo dicho, 18 de diciembre se juega ese clásico entre Barça y Real Madrid, veremos a ver quién llega mejor a ese partido, de cara a este, pues yo tenía mis dudas, pero bueno, aún la sigo teniendo, más después del partido que ha hecho el Barça contra el Slavia de Praga, y hablando del Barça-Slavia de Praga, cerramos hablando de la Youth League, donde el Barça juvenil por fin ha ganado un partido, no pudo con el Inter, no pudo con el Borussia Dortmund, ni en el día de hoy sí ganó por cuatro goles a cero, a este Slavia de Praga, por lo tanto, buen nivel del equipo de Franartiga, recordemos que es el primero de este técnico, después de la salida de Víctor Valdés, en definitiva, el juvenil del Barça consiguió una victoria importante, que necesitaban para por lo menos seguir vivos, de esta competición, a ver si consiguen pasar o no, porque los resultados antebolseados mediante Inter, fueron bastante significativos, y bastante de dar la vuelta por parte del equipo blaugrana, y bueno, básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy, referente a estas noticias del Barça, estas Barça News un poco bloqueado de sí, ese pospartido entre Slavia de Praga y Barça, el Barça lo que hemos comentado un poco mosqueado, por lo que se ve, porque si no se ha parado con los medios, es que algo raro, pues pasaba en el equipo culé, no sé si habrá habido bronca en el vestuario o lo que sea, pero bueno, que sea lo que sea, intentaremos investigar por aquí, por supuesto que sí, de la mejor manera posible, me gustaría conocerte por supuesto también tu opinión acerca de estas noticias del Barça, lo puedes dejar tu abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, aprovecho para decirte que en mi canal de Lucha Libre, en de las luchas, he hecho una entrevista a Toni Storm, luchadora de Nexty UK, que merece la pena que le eches un ojo, una entrevista muy divertida, estamos riéndonos todo el rato, te puedes pasar por el enlace que tienes en la descripción de mi canal de Lucha Libre, y también por mi Instagram, donde como siempre seguimos muy activos, arroba david barra baja eras, y lo de justamente también en la descripción, merece la pena pasarte por ahí para contenido exclusivo, y por ejemplo hemos hecho un directo antes del partido, por lo menos parte de un poco más de cercanía por Instagram, es mucho más sencillo por mensajes y demás, así que es un poco lo que ha pasado de referente al Barça, después de esa victoria contra el Xavia de Praga, seguiremos pendientes acerca de la actualidad tanto del equipo culé, como del resto de equipos, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos por aquí, a ser felices, chao, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!